Tus manos son pan de tu cruz Cuenta las líneas que faltan para llegar Abre la piel, sube tu luz Escalando la suerte, amanece y el sol Dale sol y dale azul y un poncho de hoja para ver la baila Grita el viento a sus hojas Ay, moja la tierra, sus ojos, mi piel dice Dale sol y dale azul y un poncho de hoja para ver la baila Grita el viento a sus hojas Ay, moja la tierra, sus ojos, mi piel dice En el jardín sin edición Cuenta sabias mentiras vestidas de sol Salta el montón, suelta abajo Suspiró y en tu baile cambió de color Dale sol y dale azul y un poncho de hoja para verla baila Grita el viento a sus hojas Ay, moja la tierra, sus ojos, mi piel dice Dale sol y dale azul y un poncho de hoja para ver la baila Grita el viento a sus hojas Grita el viento a sus hojas Ay, moja la tierra, sus ojos, mi piel dice Gía sin un toncho de hoja para verla Dale sol y dale azul y un poncho de hojas para dar la validad Grita el viento a sus hojas Ay, moja la tierra, sus ojos y pie dicen Gracias